La Unión Europea ha cerrado sus fronteras a las semillas y habas para la germinación de brotes procedentes de Egipto y ha ordenado la destrucción de todas las semillas de fenogreco importadas desde ese país desde 2009. Bruselas está convencida de que en esas semillas está la clave de la mortífera epidemia de Escherichia coli que ha azotado a Alemania y también a la región francesa de Burdeos. En el fenogreco egipcio, utilizado como abono para los brotes germinados, habría venido a Europa la agresiva cepa 0-104 de Escherichia coli que ha matado a 48 personas y ha afectado a más de 4.000 personas. Bruselas ya había lanzado la voz de alarma el pasado 30 de junio advirtiendo del riesgo a los seis países que importaron esas semillas, entre ellos España.